¡Hola, futuros compañeros del Valhara! Bienvenidos un día más a mi canal, al canal de RodexNorris, con... ¡Uy, perdón! Con, sí señor, estamos con... Fallows4, ya se me estaba olvidando... Y estamos yéndonos a... Casa de Cabot, que creo que sé quién es... Juraría... Aquí hay supermutantes... Que no quiero que me revienten la boca, pero bueno... Sí, es la casa de Cabot. Ahora hacemos así... Así... Hacemos así... Albondiga... Ven aquí... Oye, chico... Por aquí... Ven aquí, hombre... Y te voy a meter esto... Vale, eso de meterse... Suena raro... Ah, ya está... Solo el lanzamisiles... Ok, hola... Señor... Saludos... Bueno, te voy a hackear, ¿vale? Ya está, ¿vale? Venga... Este es el loco de la robótica... Me encanta este... Y ahora está este... Dice, hola... Le advierto que le estoy vigilando... Esto es propiedad privada... Oye... Pasa loco, comandad míos... No dice el resumen... Lárgate... Oye... He venido a hablar con Jack Cabot... Ah... Eres tú... Bien... Adelante... Y vamos a ver... A Jack Cabot... Bueno... A la familia Cabot... Que al fin y al Cabot... ¡Oh, Dios mío! ¡Qué chiste más malo! ¡Joder, Rude! ¡Madre mía! Vamos a ver al jefe... ¿Qué sitio es este? Mejor que Jack responda a eso... ¡Vamos! Mírale... Con todo lleno de artillería... El tío... Madre mía... Más chulo que no ha hecho... Jack, el nuevo está aquí... Un momento, un momento... Solo tengo que... Ah, toma por culo... Enseguida estará aquí... No... Alguida sea... Tendré que ajustar la mezcla... Me encanta porque la voz es la de... Enseguida a la casa Cabot... Soy Jack Cabot... Bien... Tiene la voz de este de él... Es un placer conocerte, Jack... Es todo un placer conocerte... A Edward le cansa... Pero a mí siempre me gusta conocer en persona... A todos los que trabajan para mí... Siéntate, por favor... ¿Te apetece tomar algo? ¿Veis que está todo precioso? Edward... El bourbon bueno, ¿eh? Por favor, siéntate... Me siento... Tengo alambre... Ahora, antes de pasar a los negocios... Tengo una pregunta que me gusta hacer a mis nuevos empleados... Cuéntame... No interrumpas, Edward... La pregunta es esta... ¿Crees que hay más vida inteligente en el universo? Sí... El universo es muy grande... Ahí fuera podría haber de todo... Fantástico... La mayoría de la gente es demasiado cerrada... Para admitir las posibilidades de un universo infinito... Pero no me refiero a platillos volantes... Y a hombrecitos verdes... Sino a la historia oculta de nuestro planeta... A los mismísimos orígenes de la civilización humana... A poderes ancestrales... Que la ciencia moderna apenas podría empezar a comprender... Incluso en su zenit... ¿Crees que nuestra civilización es alienígena? Sí... Si por alienígena nos referimos a precursores no humanos... De las culturas que aceptamos como primigenias... Sumeria... Egipto... Asiria... ¿Qué veis? Las estructuras y los artefactos eran... Extraños... Incluso perturbadores... No fabricados por ni para humanos... He pasado mi vida intentando descifrar lo que descubrió... Jack... ¿Puedo decirle... Lo que necesito que haga? Lo siento Edward... A veces me dejo llevar... ¿Vas a mandarlo a buscar el envío perdido? Sí... Muy bien... Os dejaré con ello... Seguiremos hablando de esto en otro momento... Cuando no tengamos tanta prisa... Ahora no es importante... La familia te da la bienvenida... Vale... Estás en nómina... Enhorabuena... Cuando tú quieras... Bien... Es parte del trabajo... Por cierto... Lo mejor es mantener la mente abierta... Puede que Jack... Resulte excéntrico... Pero no está loco... Lo que necesito que hagas es sencillo... Jack posee unas... Instalaciones al norte de la ciudad... Un paquete importante se perdió por el camino... Entre Parsons y esta casa... Necesito que lo encuentres y me lo traigas... ¿Alguna pregunta? Solo como un millón... Deberías empezar por el manicomio estatal Parsons... No dejes que el nombre te asuste... No es más que un edificio seguro que utilizamos... Claro... Pensamos que el mensajero cayó en una emboscada al salir de allí... Los guardias oyeron disparos a lo lejos... Pero no saben qué ocurrió exactamente... Habla con María... En Parsons... Está a cargo de las fuerzas de seguridad... Ella te dirigirá en la dirección adecuada... ¿Entonces todo listo? Sí... Sí... Te veré pronto con el paquete... Buena suerte... No dejes que te maten el primer día... Y ahora estáis viendo todo... ¿Sabes? Creo que el bourbon... Sí... Me lo deja coger porque me lo han puesto... Me encanta... ¿Qué ves tú? Sí... ¿Qué tal? Hola... ¿Qué? ¿Qué? Tu teoría sobre una antigua civilización alienígena... Me resultó intrigante... Era una teoría de mi padre... Demostrada ahora más allá de toda duda... Aunque por desgracia... Solo para mí... Hoy en día no se publican muchas revistas de arqueología... ¿Tienes pruebas? Suficientes para convencerme... Solo realizó una única expedición a la ciudad perdida... Pero lo que trajo bastó para mostrar... Sin lugar a dudas... Que la ciudad que halló no fue creada ni por... Ni para seres humanos... Miles de años más antigua que las primeras civilizaciones humanas... Pero con una tecnología que parece superior a la nuestra... Todo lo relacionado con ella es... Extraño... Geometrías perturbadoras... Herramientas que no son para manos humanas... Tallas que sugieren otras dimensiones más allá... ¿Cuál era la teoría de tu padre? Él creía que todas las civilizaciones humanas tempranas... Compartían un ancestro común desconocido para la historia... Piensa en la Atlántida... El mito de una civilización avanzada destruida por un cataclismo... Es algo que comparten culturas antiguas muy distintas... Al final encontró lo que buscaba... Una ciudad perdida... Enterrada bajo la arena del territorio vacío del desierto de Arabia... ¿Tu padre encontró una ciudad perdida? Sí... Pasó años buscándola... Y los supuestos expertos se burlaron de él... Me avergüenza decir que yo también dudé de él... Pero al final la encontró... Una ciudad perdida... Sepultada por la arena del Rubal Jalí... El territorio vacío de Arabia... Quería preguntarte por otra cosa... Bien... Bien... ¿Qué está pasando en ese viejo manicomio? Es donde hago parte de mis investigaciones... Es todo lo que necesitas saber... Cuanto más sepa... Mejor podré hacer mi trabajo... Bueno... Supongo que tienes razón... Mi padre está... Confinado en Parsons... Por su seguridad... Y la de todos... Se volvió inestable y peligroso... Después de manipular un artefacto antiguo... Que encontró en Arabia... Me he pasado la vida intentando averiguar... Cómo curarlo... ¿Alguna otra pregunta? Menudo sitio tienes aquí... Es asombroso que sobreviviera... Es verdad... Gracias... Intento cuidarlo como merece... Está claro que fuimos más afortunados... Que la mayoría... No es fácil mantenerlo como antes de la guerra... Pero hacemos lo que podemos... ¿Hemos terminado? ¿Cómo consiguió tu padre viajar a Arabia... Con el mundo arrasado? Bueno... Eso fue antes de la guerra... Cuando era joven... Venga ya... La guerra fue hace 200 años... ¿Qué? Conoces la historia... La mayoría no se da cuenta del tiempo... Que ha pasado desde la guerra... Uno de los efectos de la enfermedad de mi padre... Fue una ralentización del proceso de envejecimiento... Así que... Sí... Tiene más de 200 años... Tal y como sospechabas... ¿Alguna otra pregunta? Tengo que marcharme... Bien... Sí... Y este también... Mira... Mira las bolas... ¿Sabes? Es que está todo tan bien hecho... Míralo... Es que aquí dan ganas de estar... Míralo... Todo tan... Apenas se tiene en alta estima... La madre que me parió... Esta es la madre... Lo que no sé es dónde está el padre aquí... Un maniquí... Oh, Dios mío... Los maniquís... Va... No puedo coger los libros... ¡Hostias! Tiene un Fatman aquí... El hijoputa... ¿Dónde va? Qué gracia... Ice... La verdad es que está muy bien hecho esto... Ahí puedo... Ah... La puerta del frigorífico... Puedo cerrarlo si quiero... Qué majos... Sí... Le robaré el Fatman... Obviamente... Pero bueno... Vamos a irnos... Aunque no me hace ni puta gracia... Aunque no me hace ni puta gracia... El salir otra vez... Porque va a tardar un milenio en cargar... Pero bueno... Yo creo que es porque tengo... Los navegadores abiertos... Bueno... El navegador... El Mozilla simplemente... ¿Eres de Mozilla? Oh, Dios mío... Si mejor es el Google Chrome... Mejor es el que uses... Ya está... Punto... Y como lo tengo abierto con... Con un directo de menos 13... Y... Mientras... Oigo el directo... Estoy leyendo el cómic de One Piece... El manga de One Piece... Que me quedé atrasado... Ahora mismo estoy por el... La pa... El... El manga 850 de One Piece... Que no acaba nunca, eh... La mierda esta del One Piece... Madre, era muy hermoso... Pero bueno... ¡Déjame salir! ¿Ves? Si es que si lo pides... A este no sé por qué no le puedo hackear... Estaría guay... Ah, si le puedo hackear... Hola... Nada... Que es que me pones nervioso... Así que... Vale... No te importe... Venga... Si puedo... Si podía hackearle... Pero tengo que estar al puto lado... Vale... Eh... Datos... Mira la... ¿Sabes? Apenas te dicen que va a pasar... Vale... Eh... Llevar el bote de... Este... Biblioteca pública de Boston... No me va a... No me va a apetecer nada enfrentarme a esos cabrones... Pero bueno... Es que tío... Me gustaría ir a hacer todas estas cosas... Habla con el capitán de la guardia... Vamos para allá... Vale... O sea... No se parece nada a mí... Bien... Vale... Eh... Me gustaría... El que... Aparte de que esto fuese más rápido... También que... Que por cierto... La cosa que tenemos que coger es un frasquillo... Que... No se si lo dicen... Por eso me voy a callar lo que hace... Ah... No ha tardado tanto... Hostias... Que raro... Me voy a poner... Obviamente todo esto... Me lo pongo... Je... Lo raro es que no esté a... Con todo a tope ahí... Vale... Creo que ya estoy a tope... Es que me encanta que está al lado del puto coche... ¿Sabes? En plan... Acércate... Revientas... Dos veces... Una por la mina y otra por el coche... ¡Japullo! Te dice... Ah no coño... Si esto es mío... ¿No? No... No es mío... No es mío... Porque no encontré el... El este... Lo de para... Modificarlo y todo... Así que... Vale... ¿Puedo hacer algo más con esto? Necesito... Está estornudando el perro... Vale... Vale... Esto lo podría... Ya por favor... Algo... Dígame... Estás poniéndome nervio... Vale... O sea... Puedo... Alcanza y precisión superior... Es mejor antes de... Retroceso... Vale... Puedo hacer más cositas con este... Y con esto ya no tanto... ¿Calibre 50? ¿Qué me dices? 102... Y este 82... ¡Joder! Pues casi que voy a ponerme ese... Por ahora... Para mí... No, no hay... No hay ni un supermutante... Porque ya me los cargué a todos... Que soy tonto guay... Güey... Vámonos... Vale... Siguiente zona... En tu casa... No, no pa' allá... Me gusta... La mirilla esta... A lo menos... Claro... Es que esta como tiene ya... Estaba haciendo algo raro... La verdad es que intenté mirar... A ver si estaba ahí... Pero no está... Pero aquí hay melones... No entiendo... Es que no sé cómo... Llegar a... Estoy dando al bat... Y aquí no me está dando nada... Lo mejor para ver... Si realmente hay alguien... Para matar... Es estar haciendo el bat... Todo el rato... A ver si hay alguno que... Mira las pescas... Ahí están muertos... Vale... De acuerdo... Vámonos... Espero que no venga nadie... A joderme... Estoy a tope, ¿no? Vale, sí... Estoy a tope, digo... Estoy con... Con mi armadura... No sabía yo... Coño... ¿Dónde estaba el mercenario? ¿Qué coño? ¿Qué cosa más rara? ¡Oh, Dios mío! ¡Es alguien malo! ¿Tengo silenciador? ¡Sí! ¡Tengo silenciador! María... La que te da alegría... Creo que es mala... Así que ojete... Ya que creo que es mala... Vamos a hacer una cosita... Que sí... Hablarla... Tranquilamente... Disculpe... No puedes estar aquí... Es mejor que te vayas... ¿Qué ha pasado? Me envía Edward Digan... Busco un paquete desaparecido... Ah... Eres el tipo nuevo... Sí... El... Paquete... Creemos saber dónde se encuentra... Podímelo... Los tipos que dispararon a Ben... Están atrincherados... En la Parsons Crimery... Al norte... ¿Quiénes son? ¿Saqueadores? Eso es... Unos capullos armados... Aunque es muy raro... Que se hayan quedado tan cerca... Es como si estuvieran estudiando este lugar... O algo así... No me gusta... Me alegro de que por fin vayas a acabar con ellos... Ya ves... Vale... Compañera... Si es que me dices algo... Pero... Ah... Recupera el paquete... A tomar por culo... ¿No? Vale... Pues al norte... Me carga un mercenario... Porque me salía en rojo... Y a tomar por culo... Espera... ¿Me estás diciendo que esto no me hace nada? Hola... 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 No nos crees problemas... No, tranquilo... Me he cagado al otro... Porque me ha salido de los huevos... Muy bien... Muy bien... Vale... Joder... Ahora... No sé si me salía antes... Pero no lo había visto... Como he visto... Su nombre en rojo... Me... Le he matado... O sea... A tomar por culo... Me come los huevos... Esto tiene silenciador... ¿Verdad? Silenciador... Vale... Vale... Esta es mi puta arma... ¿Qué es lo que tenía el otro? Por lo que lo tenía... ¿Y eso? Ah... Resistencia al daño... Mientras recargo... Ve... Si para lo que lo quería... Vale... Sí... De por ahí... Ay... Me carga uno... Porque me ha salido de los huevos... Qué bien... Qué bonito... Y esto... Está todo muerto... Lo que espero que no... Vean en... En mucho tiempo... Es un puto... Mirelurk... Alfa... Macho alfa... De esos... Porque como existe la reina... Existe el rey... Y creadme que no es muy bonito verlo... Porque te acojona como su puta madre... Os lo digo yo... Que lo he visto... Que yo lo sé... Que no estoy loco... La verdad es que son muy bonitos... Tienen muchos colores... Pero... Sacadores... Coria... No sé ni de dónde han venido... Y se van para otro lado... ¿Dónde vas tú con eso... Cabrón... Pues no es bonita esta arma... Ni nada... Unidad de reconocimiento... Suero misterioso... Ahora lo miro... Más de cerca... ¿Vale? ¿Dónde estaba? Otros... No... Creo que no hay una ayuda... Suero misterioso... Me da resistencia al daño... Menos 36.000 de radiación... Y me da fuerza durante... No me acuerdo cuánto... Pero... Vamos... Que está bastante guay... Está bastante bien... Pero no... No te lo... No te lo he dado para si... Ah vale... Quería que estaba en bolas... Y digo... ¿Qué hace? ¡Dios! Seguramente me tenga que quitar varias cosas... Así que... Fuera... 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 Vale... Ya está... ¿Qué vas a encontrar? ¿Algún digas? Cuéntame... Cuéntame... Vale... Vamos a ver qué hay dentro... Ah... Toma por culo... La horquilla... Me he quedado con tus... Me he quedado con tus muertos... Ahora coño... Bien... Chapa, munición, railway... Rifle de... Franco tirador... Y pierna derecha... Lo siento... Pero no... Porque ya estoy a tope... Vale... Vamos a... Entregar el... El suero... Y ya lo dejamos... Vale... Me gustaría dejarme... Meterme el suero yo... Obviamente... Pero... Ese suero... No es mío... La verdad es que te lo puedes quedar... Tranquilísimamente te lo puedes quedar... Puedes mentirles y todo esto... Ahora lo veréis la opción... Pero... La verdad es que me da igual... Es que me da resistencia al daño y tal... No sé... Realmente... Vamos a ver una cosa... ¿Qué es? Mirarlo en Google... Que qué pasa si... Te quedas el suero misterioso... Porque soy así de guay... Lo que esto carga... Porque va a tardar... Milenios... Vamos a ver... El... Suero... Misterioso... Fallout... Fallout 4... A ver si dicen algo de... Esto es un foro... Acabo de ver una cosa... Que me interesa... Ehm... Objeto... Vale... Estoy viendo... Es que estoy viendo que puedes hacer dos cosas... Al final de esto... Obviamente no voy a hacerlo... Vale... Hay dos cosas que puedes hacer... Pero... Pero... Hay una cosa que puedes conseguir... Que es más suero misterioso... Pero... Es eligiendo un bando... No sé... Ya veremos cómo lo hacemos... Emojin ha desaparecido... Y quiero encontrarla... No ha desaparecido, madre... ¿Sabes dónde se encuentra? ¿Has averiguado qué pasó con el mensajero? Cuenta... Fue una emboscada de unos saqueadores de cerca de Parsons... Me he ocupado de ellos... No me gusta que haya saqueadores tan cerca de Parsons... Espero que no sea el principio de algo más grave... ¿Qué pasó con el suero que transportaba? ¿Has podido recuperar algo? Ahora puedes decir eso... En plan... No he encontrado nada... No queda... Y... Ah... Vale... Tenía que no fuéramos a recuperar nada... Este es tu pago por el trabajo... Y... Un pequeño extra... Por recuperar el suero... Lo has hecho muy bien... En cuanto al siguiente encargo... A la mierda... Supongo que es hora de que conozcas a Wilhelmina... A Jack no le va a gustar nada... Vamos... Me ocuparé de ello, Jack... Tranquila, señora Cabot... Enviaré a alguien a buscar a Emojin... Gracias, Edward... Siempre puedo contar contigo... ¿Por qué no eres tan leal como el querido Edward? No deberías consentirla, Edward... Solo hará que la próxima vez sea más difícil tratar con ella... Solo hago mi trabajo... Por cierto... Esto es todo lo que recuperamos del último envío de Parsons... Lamento decir que los saqueadores se llevaron el resto... Ah... Bien... Por fin... Esto ayudará a madre a calmarse... Emojin es la hermana de Jack... Probablemente ya lo sabrías... Ella es un hijo... Caprichosa... Impulsiva... De vez en cuando se fuga... Normalmente con un nuevo novio... Y entonces... Envío a alguien a buscarla... No hay problema... La encontraré... El problema no suele ser encontrarla... Sino... Convencerla de que vuelva a casa... No sé a dónde ha ido... Pero puedo darte un punto de partida... Últimamente ha pasado mucho tiempo en Good Neighbor... En el club de jazz que hay allí... De Third Rail... Alguien allí debe saber algo... Ella no se caracteriza por tener la boca cerrada... Conozco de Third Rail... Iré a preguntar... Y ahora puedo hablarla... A esta... Ok... ¿Por qué me hace esto, Emojin? Hola... No quiero ni pensar en lo que puede haberle ocurrido a la pobre Emojin... De todo... La han violado... La han masacrado... Está ahí todo muerta... Bueno pues espero que hayáis disfrutado muchísimo de este capítulo... En el siguiente capítulo... Iremos a ver a Emojin... A ver si podemos convencerla de que vuelva a casa... Y poco más que contar... Muchas gracias por haberme visto... Recordad que podéis darle a like si os ha gustado... Suscribiros si no lo estáis por aquí... En YouTube os avise cada vez que yo suba vídeo... Y... Recordad que es un rey gratis... Así que aprovechaos de ello... Un fuerte abrazo... Y hasta el siguiente capítulo... Y ya que esto... Mucha gente no lo va a ver... Espero que Emojinbo sí... Emojinbo siga acordándome de que... Tú... Has sido el causante de que... Pueda jugar a este juego... Así que... Muchas gracias... De verdad... Venga... Un abrazo...